Cientos de familias de escasos recursos y de comunidades cercanas a la capital michoacana se podrían ver beneficiadas por el programa Abogado en tu Casa, que pretende implementar la Universidad Michoacana, manifestó el rector Medardo Serna González. Lo estamos platicando ya internamente, ese va a ser un esquema de llevar asesoría directamente a las diferentes comunidades, colonias, como parte del apoyo que luego es necesario también otorgar. En entrevista a la autoridad universitaria, dijo que está por plantear el proyecto al gobernador Aureoles y seguirá en busca de recursos necesarios para el buen funcionamiento de los programas de la máxima casa de estudios. Estamos requiriendo para cerrar el año octubre, noviembre, diciembre, junto con todas las prestaciones y aguinaldo de diciembre, 1.100 millones de pesos. El rector señaló que se trataría en la sesión del Consejo Universitario el posible estallamiento a huelga por parte del Spoon, acordada para el próximo 21 de octubre a las 18 horas. Para Quasar TV, César Hernández.